... Una colección fotográfica de Jalón Ángel será expuesta en Calatayud. Responsables del archivo Jalón Ángel mantuvieron la semana pasada un encuentro con el alcalde de Calatayud y el concejal de Cultura. La dirección de este archivo fotográfico está interesada en organizar una exposición con instantáneas del conocido fotógrafo aragonés en nuestra ciudad. Pilar Irala, directora del archivo, visitó los diferentes espacios del Ayuntamiento de Calatayud para albergar este tipo de muestras. El Aula Cultural San Benito, el Seminario de Nobles y el Museo de Calatayud fueron espacios considerados como adecuados para albergar esta muestra. Para el alcalde José Manuel Aranda, acercar fotografías tomadas en Calatayud y su comarca relacionadas con nuestra historia y también con nuestro patrimonio y realizadas por Jalón Ángel es de gran interés, por lo que según dijo el alcalde vamos a trabajar para que este proyecto llegue a Calatayud a lo largo del año. El archivo Jalón Ángel tiene como finalidad salvaguardar, estudiar, dar a conocer y poner en valor la obra de uno de los fotógrafos retratísticos más destacados de España en el siglo XX. En 2011 comenzó la puesta en valor del archivo por parte del grupo San Valero a través de la Universidad de San Jorge para hacer una investigación completa sobre su obra. Toda la obra fue cedida por la familia y está depositada en el edificio del rectorado de la universidad. El archivo se compone de 30 cajas de negativos tanto en material flexible como en cristal y cientos de positivos, cámaras fotográficas y bibliografía de la época. Y el concepto hazlo tú mismo llega a la mecánica bilbilitana de la mano de la empresa JS Boxes. Un taller al que cualquier amante de la mecánica puede llevar su coche y hacer sus propias reparaciones y mantenimientos. JS Boxes es el nuevo taller que ha abierto sus puertas en la avenida de Valencia en Calatayud y utiliza esta fórmula que ha tenido excelentes resultados en otras ciudades. Esta empresa ha contado con apoyo del Ayuntamiento de Calatayud a través de los planes de apoyo a emprendedores que impulsa el Departamento de Desarrollo Económico e Industria. Para el promotor del proyecto, JS Boxes es un centro de ocio donde los clientes pueden reservar las instalaciones y realizar ellos mismos los cambios que necesiten en sus vehículos. En el taller se pueden adquirir recambios o productos necesarios y también se hacen cargo del reciclaje y la correcta gestión de los residuos generados. También ofrece servicio de hidroimpresión para la personalización de piezas, tanto para automóviles como para de otro tipo. Aún así, JS Boxes sigue siendo un taller también convencional en el que se pueden solicitar los servicios de mecánica precisos para cualquier reparación. Según indica el alcalde bilbilitano, José Manuel Aranda, apoyamos a cualquier iniciativa emprendedora que, como en este caso, genere dinamismo y suponga la llegada de nuevas ideas y proyectos que están funcionando con éxito en otros lugares y son novedosos en Calatayud. Y con esto finalizamos el informativo de hoy. Les deseamos que pasen una agradable jornada y les esperamos mañana de nuevo a la misma hora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!